...brillo el sol de todo y sobre todo tuve tiempo necesario, suficiente para recorrer largos caminos del mundo de la mano de mis canciones y de mi música y entre tanto la vida, después de haber viajado tanto después de haber llevado al mundo del disco tantos discos, después de haber cambiado de nombre artístico antes cantaba con el nombre artístico de Maya, después coincidiendo con una casa de discográfica nueva pues me propusieron el cambio de nombre y así utilizar mi nombre personal también en el mundo del espectáculo bueno pues la vida me aguardaba con la más hermosa de las sorpresas y es después de esos 32 años que ya llovió seguir cantando y hacerlo al lado de lo más hermoso que Dios me pudo dar en esta vida al lado de mis hijos y juntos recordar canciones cantadas y tendremos, ya veréis viendo a través del espectáculo de momento os voy a presentar al mayor de la familia, luego os presentaré al Benjamín Juan Luis León lindo chico, oiga muchas gracias y no se casa no me caso que no se casa no me caso antes y después yo tampoco me caso yo sí que no me caso nunca más hoy ay que no me caso ay que no me caso ay señor se ha ido más No señor, yo no me casaré, así le dije a Tuna y así le digo al pueblo No señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré Yo no me caso con un padre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor con sentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor Para encontrar un amor le digo venga si usted y al rato digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca moral, otro querer No señor, yo no me casaré, así le dije al cura y así le digo al pueblo No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré No señor, yo no me casaré, así le dije al cura y así le digo al pueblo No, 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 no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré Yo no me caso con un padre querido, porque la vida es puro vacilón No puedo hallar el amor con sentido, que sea la dicha de mi corazón Por eso quiero pensar un poquito, pa' no meter las cuatro patas de un calor Para encontrar un amor le digo venga si usted, mas luego digo pues no, pues no se puede Y si me quiere amarrar le digo yo no podré, mejor se busca moral, otro querer No señor, yo no me casaré, así le dije al cura y así le digo al pueblo No, no, no señor, yo no me casaré, estoy enamorada pero me aguantaré La patria, así que, y tiene ciertas historias con algún portugués, con algún revisor Y eso que no se casa, ¿eh? ¿Qué te pasa? Ahora resulta que me quiere atribuir a mí aquella historia En un tren, por lo visto de lujo, viajando hacia Lisboa Cuando todos sabemos que estamos recordando canciones de los años 60 Que yo no me caso es una canción Y esa historia, en ese tren de lujo hacia Lisboa, es otra canción El Chacachá ¡Trojando el bus de lado! A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba Y a mi lado, un galante, un portugués Al momento, un gran amor me declaraba A mayor melodía que nos llevaba a que los tres Al conoz del Chacachá, del Chacachá del tren ¡Qué gusto va a viajar! Cuando se va en estrés, pues parece que el amor Consolta un baile, produce más calor Que el Chacachá del tren Al regreso de la tierra de los faros Muy atento y muy cumplido el revisor El billete me picó, muy obligado Declarándome que estaba muertesito por mi amor Al compás del Chacachá, del Chacachá del tren ¡Qué gusto va a viajar! Cuando se va en estrés, pues parece que el amor Consolta un baile, produce más calor Que el Chacachá del tren Al iscoa, un gente rojo, yo viajaba Y a mi lado, un galante, un portugués Al momento, un gran amor me declaraba A mayor melodía que nos llevaba a que los tres Al compás del Chacachá, del Chacachá del tren ¡Qué gusto va a viajar! ¡Cuando se va en estrés, pues parece que el amor Consolta un baile, produce más calor Que el Chacachá del tren Al regreso de la tierra de los faros Muy atento y muy cumplido el revisor El billete me picó, muy obligado Declarándome que estaba muertesito por mi amor Al compás del Chacachá, del Chacachá del tren ¡Qué gusto va a viajar! ¡Cuando se va en estrés, pues parece que el amor Consolta un baile, produce más calor Que el Chacachá del tren ¡Uh, uh, uh, uh!